Los vendedores de pólvora del Parque La Alameda en Cojutepeque se muestran optimistas de cara a las fiestas de Navidad y fin de año. Al mismo tiempo, aseguran que están acatando todas las recomendaciones de protección civil para no comercializar pólvora prohibida. Mira, ha estado, gracias a Dios ha estado mejor movimiento, mandó mucho, pero gracias a Dios vamos a vender todos. Estamos cumpliendo con los requisitos que nos exige la ley y estamos todos preparados con el sistema de seguridad que ellos nos propusieron. Los salvadoreños llegaban desde tempranas horas de este 24 de diciembre para poder comprar los productos pirotécnicos de su preferencia. Los precios son accesibles según los comerciantes. Los precios están accesibles dependiendo del material que quieran comprar, porque hay pilicrackers de 5 centavos y a 2 dólares la cajita, hay palometas de 10 centavos, o sea, allí como esté el presupuesto de la persona, el cliente que venga a llevar nuestra mercadería. Como tenía tiempo de no comprar y hoy por el niño creo que sí, están accesibles. Y vamos a probar y si funciona, pues vamos a venir el 31 a comprar nuevamente. Y siempre nosotros lo hacemos y el niño únicamente va a ver, porque como por la situación que tantos quemados, entonces pues la verdad que uno que ama a sus hijos no quisiera ver esa situación, entonces allí con el debido cuidado. Las autoridades de protección civil contabilizan más de 90 mil productos pirotécnicos decomisados por no estar autorizadas su venta. Advirtieron a los comerciantes a abstenerse de ofrecerlos a los salvadoreños. Informó para la prensagrafica.com, Héctor Burgos.